Como con bronca y junando, de rabo de ojo un costado, sus pasos encaminados, de hecho para arravar, lo llevan para el sentimiento, de que el aquel putrito no existe ya el bolincito, que era su único ideal. Recordaba aquellos días de garufa, cuando pica del abuso la pasaba, me tapuía el codillo y colaseaba, y a los curros le jugaba el pentejón. Cuando no era tan junado por los tiranos, la lanceaba sin tener el manchamiento, una mina le sacaba todo el veneno, y jugó con su pasión. Era un mozaro de izquierdo, que llugaba de quemela, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en grupita, de un cañero miradita, y le pasaba la nieta, que le sacaba el matón. Frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bambú, y el ciruján quedó adicto para el tajo, al café o el rico brujano su amor. Libre ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la avenida, y el saco con el amor y la quemela, y se jose en su dolor.